Arrancamos hoy nuestro primer paseo de septiembre, hoy es lunes 2 Vengo aquí yo, Jeff era ya Aquí vienen todos los loquitos Vamos a aprovechar para mostrarles aquí que viene una señora Cómo se pasan a estos dos locos que con la gente desconocida pues es de las suyas Y paren de bolas como si uno viene tranquilo y todo Pues no les interesa La señora viene acá Ellos aquí Y solo seguimos Y ya, la señora ya pasó Los perros ya pues se quedaron con nosotros y pues a ninguno le importa Ay, como siempre, o sea, todos los perros, dos deditos y eso es todo Bueno, aquí viene un pase que es importante Vamos a pasar por el lado de unos perros que están encerrados Que ladran mucho Entonces pues para evitar la confrontación y la pelea Esto es lo que yo propongo hacer Desde antes de llegar yo empiezo a controlar Preparo Siempre es preventivo Todas las correcciones son preventivas Una vez un perro empezó a pelear es muy difícil bajarlo Si yo lo hago desde antes Es mucho más fácil, ahí están los perros Incluso para el lado de los perros Incluso paren de bolas Tal vez como paso yo en una energía tranquila Y mis perros vienen tranquilos A los perros no les importa Tal vez los de Jefer que Jefer viene más asustado Si les importa Y no, el hombre también la pudo hacer La logró muy bien Cuando puedan, pásense por acá Esta es la esquina de la suba con la 116 Esos perros son una guerra Pero pues como vieron Si uno pasa con la buena vibra Y si sus perros van también con la misma vibra Pues a ningún perro le dan ganas de pelear Es lo mismo que si ustedes algún día Tienen la oportunidad de encontrarse con el Dalai Lama Pues el Dalai Lama no les va a provocar a ustedes ganas de pelea Que es diferente a lo que les pasa a esos muchachos que van allá Son los perros jalándolos Van ellos al frente Los perros son los que deciden Si nosotros vamos al frente Nosotros decidimos El paseo va en nuestros términos Se pelean nuestros términos O se andan nuestros términos Se callan nuestros términos Es eso Bueno, caminar un perro 5, 7, 9, 30 No tiene ninguna diferencia Caminar a un perro o caminar a una manada es lo mismo Todo lo que importa es la posición Si yo soy el perro número 1 Y todos ellos entienden que ellos son el perro número 2 Podemos ir así Podemos ir sueltos Y no hay ningún problema Ese es todo el secreto Me duele que te has marchado solo porque quieres Cuánto me duele Y es que te extraño Y es que te extraño Me herías al lado con los años Aún me haces daño Tú me dejaste sin decir adiós No te importó romperme el corazón Me prometiste un mundo para los dos Y hoy tu silencio dice no Y no Y no Y ahora cada vez estoy más solo Siento que ya me estoy volviendo loco Tu recuerdo me mata poco a poco Tu recuerdo me mata poco a poco Nunca me enseñas a olvidar Nunca aprendí a decir adiós Y a renunciar cuando hay amor Lo siento es que yo soy así Y esta es mi forma de decir Aunque ha pasado tiempo Aún te espero Estando aquí sin ti me desespero Yo no soy tú pero yo aún te quiero Sin ti yo no aprendí a vivir Sin ti no encuentro nada en salida Sin ti se ve que afara la vida Y no hay remedio que cierre mi herida Sin todo me recuerdo a ti A ti A ti Sin ti los días pasan lento Sin ti se ha tenido el tiempo Y aunque te juro que en verdad lo intento No me puedo olvidar de ti De ti De ti No me puedo olvidar de ti Y aunque te juro que en verdad lo intento No, 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 no No me puedo olvidar de ti Me duele Que te has marchado solo porque quieres Cuanto me muero